Hola chiquillos y chiquillas, bienvenidos nuevamente a mi canal, esperando que estén bien. En el video de hoy les traigo información de una nueva actualización en la versión beta y dejaré en claro que todas las cosas están sujetas a cambio, ya que beta está para probar cosas, avisar y corregir errores. Así que si quieres saber más, quédate viendo este video. En la tienda del juego añadieron dos packs, que es como el paquete de principiantes, y me causó bastante gracia ya que ahora sí o sí parecemos bolillas. Eso sí, los precios están por confirmar. ¡Suscríbete al canal! Por otro lado, en esta nueva actualización añadieron cabellos, que serán de forma predeterminada, así como el peinado que todos conocemos al iniciar Sky. ¡Suscríbete al canal! Hay nueva intro para aquellos que inician Sky por primera vez. Esta nueva animación es un poco larga y los lleva a la aldea aviaria. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En cuanto a la temporada de renacimiento, hay una nueva opción de dejar la aldea viaria como predeterminado, es decir, tu nuevo home. Si entras en un portal y quieres volver a home, te llevará a la zona aviaria. Incluso si inicias el juego, te llevará a la aldea aviaria. Esto netamente pasa por haber dejado predeterminado a la zona. Y bueno, si deseas volver a home original, solo hay que meditar en esta zona. Y te traerá de vuelta al home original. Solo debes acercarte a la velita para poder predeterminar nuevamente esta zona. Por último, en esta actualización ya se pudo realizar el quinto desafío. Y ahora hay entrada para otra casita, en donde podrás cambiarte de capa. Ahí pueden ver a la espíritu diseñando capas. Incluso este lugar está enlazada con otra casita que es para ver los cabellos. Por último, chiquillos y chiquillas, como pueden ver en home está nevado y se está preparando para el próximo evento que es días de fiesta. Y bueno, seguramente en otra actualización habrá más información acerca de este evento y les estaré enseñando. Eso ha sido todo en el video de hoy. Se cuidan y nos vemos en otro contenido. Chau chau.